Abrid vuestros oídos, oíd bien mis palabras, mentes encorsetadas, tenéis el cerebro podrido. ¿Has buscado alguna vez lo que hay dentro del espejo? Preso de tu estupidez, ¿te has quedado en el reflejo? Abrid me da igual, si no entiendes nada, puede que te parten. Oh, luz en la oscuridad, oh, luz en la oscuridad, oh, luz en la oscuridad. Agoniza la verdad, atrapada en la torpeza, vuestra envidia y validad, os infecta la cabeza. Ah, a mí me da igual, si no entiendes nada, puede que te parten. Oh, luz en la oscuridad, oh, luz en la oscuridad. 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 Gracias.